¿Dónde crezcan las mujeres solteras? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es su mano? ¿Se da cuenta? Amén ¡Esa carita me dice que tú eres inquieta! ¡Inquieta! ¡Yo no soy tu doctor pero aquí tengo las recetas! ¡Ella tiene muchas culos! ¡Dá conmigo! ¡Con ver como viran y no como viran! ¡Esta noche es algo! ¡Se viste de buena! Pero ella es mala, una gata grande, el que te di Esa culo sube y va a comunir, como allá para la villa de mi Chiquesas en tu monta y ahorita lo instala También en la semana del fin de ser No y piso que te de encala La porción llena y nunca más terminamos Suelta, salió sin permiso Me chuparon naturales Se cansó de llorar Y comprender Dice Yo no supa Si mi hija no te quiere, me va a comunicar Y no pa' la noche, se lo va a comunicar Ah, ah, ah Se cansó de llorar Y comprender Y comprender Y no pa' la noche, se lo va a comunicar Y no pa' la noche, se lo va a comunicar Y no pa' la noche, se lo va a comunicar Mira esa app yo no tengo Hola Y no pa' la noche, se lo va a comunicar Y no pa' la noche, se lo va a comunicar Y no pa' la foto, no pa' la noche Y no pa' la noche, me pregunto Me pa' sólo comer Y escucharé Mirad Mirad En mi entidad En mi equipo, pero le a mica balé No me juro Suena En tu edad Pues no me quiero Si mi amor Me sorprende el amor Están en cuenta el story conmigo Con el sol que a que te entreguen como un signo Donde sea que no quieres poder Tira palatino, reyacete Para escuchar reggaeton, no suces nada No suces nada, no es verdad Donde sea cuando quieres Tira palatino Para escuchar reggaeton, no suces nada No suces nada, no suces nada No suces nada, no suces nada Lejos de laAR Si no sonு Como係 que te cuore Tira palatino, reyacete Tira palatino, reyacete Me interesa Tira pal capacitance, no suces nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!